Wilmer Crisanto, flamante nuevo fichaje de Motagua, llega al nido con objetivos muy claros. Tranquilo y con el objetivo de llegar a lograr el campeonato con Motagua. En Motagua, después de dos torneos donde no se pudo entrar ni a la liguilla, las exigencias son muy altas. Crisanto lo sabe. Bueno, a ser campeón, creo que la lectiva ha sido clara. Creo que están con ganas de que el equipo haga mejorías durante el torneo. Y bueno, que es lo mejor que al final del torneo, todo el trabajo y el esfuerzo que ellos hacen, se ha recompensado con levantar la copa. El ex del Victoria ha firmado un año de contrato. La confianza está puesta en mí, estoy sumamente muy agradecido. Creo que la directiva está confiando en mi persona y el cuerpo técnico que ya nos conocíamos también. Y bueno, eso me deja tranquilo. El lunes 2 de diciembre inicia la pretemporada del ciclón y Crisanto será la primera gran novedad. Bueno, lo más pronto, ya que el día lunes inicia la pretemporada, ya tendría que estar ya de inicio con el equipo. Para Fútbol a Fondo Noticias, Carlos Ordóñez. Fútbol Noticias